La mañana de este martes en la Curia Episcopal de Barranca Bermeja se llevó a cabo el lanzamiento de la Semana por la Paz. La actividad fue presidida por Monseñor Ovidio Giraldo, quien expresó el objetivo principal de este espacio. Una 26ª edición de la Semana por la Paz en Colombia y todavía hoy más que nunca necesitamos esta gran campaña. Inicia el próximo domingo 3 de septiembre y concluye el domingo 10 de septiembre. Hay un lema llamado Juntanzas Creadoras por la Paz y esto nos dice mucho. Seguir fortaleciendo la construcción de paz de una manera colectiva y precisamente abriendo más espacios para el debate sobre la paz y también para visibilizar experiencias exitosas de paz que hay en instituciones, en organizaciones sociales, en localidades y regiones. También habló sobre las actividades que se realizarán durante la semana, destacando la peregrinación por las calles del distrito y la ceremonia de culminación. Vamos a tener una marcha el lunes desde el Cristo Petrolero a las 4 de la tarde hasta el Parque Camilo Torres, un Santo Rosario el martes desde el Puente Elevado hasta la cancha del 1 de mayo, cancha de fútbol. Vamos a tener conversatorios, foros, vamos a tener el jueves día de oración por la paz en las iglesias y también una temática de reflexión que se está difundiendo para que la aprovechen al interior de las instituciones y las comunidades. Finalmente el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Elhash, relató la posición que tendrán como ente territorial y el papel que tendrán los barranqueños en esta semana. Yo creo que el llamado es a participar con nuestras familias, con nuestros vecinos. A veces pensamos que para qué puede servir una marcha, para qué podemos servir ir a la iglesia, para qué puede servir acudir a un espacio religioso, pero si no sanamos nuestros corazones, si no sanamos en esa carga que tenemos interior, si no hablamos con el vecino, si no nos encontramos como ciudadanía en acciones comunitarias como las planteadas en la Semana por la Paz, pues terminamos no siendo una comunidad, sino siendo personas aisladas, que no importa lo que pase, entonces dejemos que la policía sea o dejemos que la alcaldía sea. Yo creo que el compromiso tiene que ver con la unidad de criterio también que tiene la ciudad en un llamado y un reclamo colectivo hacia la paz, hacia el respeto a la vida, hacia el respeto de los derechos de las personas. Se espera que del 3 al 10 de septiembre la comunidad de Barranca Bermeja pueda disfrutar y hacer reflexión de los espacios creados para incentivar la paz en la región del Magdalena Medio.